Esta ocasión está ya con nosotros nuestra querida Charito, bienvenida. Mi Charito, vea, ya antes me habías desaparecido, Charito. No. O yo no había venido. No, tú no habías venido, yo sí. Ay, pues estamos muy contentos, Charito, porque el día de hoy nos vas a seguir platicando del año del dragón y nos vas a ir contando que según la fecha de nuestro nacimiento, qué signo somos, ¿no? Qué signo somos, nada más recordar que en el año chino no es como el calendario que manejamos nosotros de Aries, Pisces, Tauro, los chinos manejan los animales. Ok. Ya la vez pasada les expliqué de dónde nació el poner a cada animal porque representa un signo. Entonces hoy tenemos, porque el año chino ya empezó, pero el dragón su función como tal va a empezar bien, bien el mes que entra, que es el mes de marzo. Entonces tenemos que la característica del dragón es entusiasta, atrevido, inspirador, ganador, materialista, independiente. ¿Qué tal? ¿Quiénes son los que pertenecen al año del dragón? A ver, el año del dragón, aquí lo tenemos, Charito, son el año dos mil doce, dos mil mil novecientos ochenta y ocho, los nacidos en este año, mil novecientos setenta y seis, y mil novecientos sesenta y cuatro. Yo soy del ochenta y ocho. Son dragón. Así que felicidades porque este año va a ser. Primero Dios. Cuerpo pléndido y viene con todo, aprovechalo. Y es que, a ver, no nos va a dejar mentir, que ahorita que está diciendo eso, Charito, sí tiene mucho que ver. Bien, ahorita vamos a volver a repetir los años, pero efectivamente, vamos a ver si es cierto, venimos con mucha fuerza. Yo me siento muy feliz este año, muy contento. ¿Cuáles son los años, mi güera? Claro que sí, los dragones son dos mil doce, nacidos en el dos mil, nacidos en mil novecientos ochenta y ocho, en mil novecientos setenta y seis, y en mil novecientos sesenta y cuatro. Muy bien, bueno, ahora yo te pregunto a ti, Christine, ¿tú en qué año naciste? Yo nací en mil novecientos ochenta y tres. ¿Qué te toca? A ver, a mí me tocó el cerdo. Para los nacidos, dime fechas. A ver, vamos a decir los años que comprenden cerdo, son los nacidos en el dos mil siete, en mil novecientos noventa y cinco, en mil novecientos ochenta y tres, en mil novecientos setenta y uno, y en mil novecientos cincuenta y nueve. Angie también es cerdo. Cerdo, entonces, la cualidad que tenemos para el cerdo es que es sensual, generoso, alegre, tolerante, feliz, y entusiasta. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Mariana, ¿en qué año, mamá? Echenta y dos. En el ochenta y dos. A ver, a ver, mil novecientos ochenta y dos. Ay, Dios mío, aquí se me pierde la Mariana, ¿qué habían dicho? Un perrito, el perrito A ver, el perrito Perrito, exactamente en el 82 Comprenden los nacidos en el 2018, 2006 1994 1982 y 1970 Son perros ¿Y cuál es la cualidad del perro? Es leal, responsable Sensible, moral Fiable, imaginativo Así es Muy fiable A ver, la productora ¿La productora de qué año es? No, no importa Es la productora del 90 Del 90 Cabra, Lucy es cabra A ver, vamos a decir las cabras ¿Qué comprenden? Del 2015 Los nacidos en el 2003 En 1991 En 1979 Y en 1967 ¿Luz? ¿Tienes del 79? Por lo consiguiente La cabra es pacífico Adaptable Honesto Creativo Imaginativo Y sincero ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? La cualidad es muy buena ¿Y qué creen? Que los animales que más se van a llevar Y van a ser súper compatibles con el dragón Va a ser precisamente el cerdo La rata La rata Y el tigre ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cerdo, rata y tigre Los más compatibles Los nacidos A ver ¿Qué años llevan? Los del tigre son los nacidos en el 2010 En 1998 En 1986 En 1974 Y en 1962 La cualidad del tigre es atrevido Agotador Apasionado Rápido Peligroso Divertido ¿Qué tal? La productora La señora productora Ya nos está comentando Que ella es conejo Conejito Vamos a decir Quienes son los nacidos En qué años son conejos Son 2011 1999 1987 1975 Y 1963 Y la cualidad del conejo es Generoso Intuitivo Táctil Egoísta Discreto ¿Qué pasó? ¿Qué tal? Muy intuitiva la productora Eso sí es cierto Sí es cierto Es verdad Exactamente A ver Alguien por ahí Alguien allí arriba en producción En cabina Alguien que ya sepa por ahí A ver Abortis Mono, mono nos dicen El ochenta y uno Nos están diciendo El gallo Que comprende Dos mil diecisiete Dos mil cinco Mil novecientos noventa y tres Mil novecientos ochenta y uno Y mil novecientos sesenta y nueve Son los gallos El gallo Es valeroso Protector Vistoso Capaz Comunicativo Y honesto ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues vamos viendo Dicen en producción Vamos viendo Sí Abortis ¿Tú qué eres? Ya como Mariana Perrón Perrón Raúl ¿Quién más? Raúl Noventa y uno Ahí está bien joven Ochenta y uno No, noventa y uno Hija ¿De verdad? Raúl nos asombras A ver Alguien del público Nos está hablando Y nos está pidiendo Que es del año Dos mil doce Emma Es dragón Es dragón Es dragón Es dragón Es su año Charito Es su año Es su año Podemos Y todas las personas Que nacieron dos mil doce Prepárense a ser felices Prepárense a crear todo lo que quieren lograr para este año Porque tanto en el amor En lo económico En todo lo que deseen realizar Es el año perfecto Porque va a ayudar Va a empujar a todos los demás Pues ya que salga ya Es increíble Charito Oye, ahora me quedé con Raúl noventa y uno En el noventa y uno A ver Raúli Tú eres cabra también Raúl Las cabras son dos mil quince Dos mil tres Mil novecientos noventa y uno Mil novecientos setenta y nueve Y mil novecientos sesenta y siete La cabra es pacífico Adaptable Honesto Creativo Imaginativo Y sincero Es verdad Sí, sí, sí Raúl Sobre todo Ahora Estos animalitos Van El único animal Que no va a caminar Al pie del dragón Porque es Mucho muy independiente Va a ser el perro El perro El perro Es el único que no va a tener como que esa parte Esa sinergia Esa sinergia con el dragón No es pelea, no es nada Pero el perro es muy independiente Totalmente Correcto Junto igual que por decir el tigre Los que somos tigres Sí queremos al dragón Pero tenemos nuestra propia parte de ser nosotros Correcto Es la independencia la que nos va a hacer Muy diferentes De los signos que sí Se van a Pero van a estar Súper unidos La rata Es un signo que va a estar Sí Pero apapachado Mimado por el dragón Así es Muy fuerte Oye Charito Este tema nos da muchísimo de qué hablar ¿Qué te parece si le sugerimos a toda la gente Que nos está viendo en casita Que para la próxima que tú vengas Nos manden mensajitos Así es Y nos digan nombre y sueño de nacimiento Para que nosotros les digamos Qué signo es el que les pertenece Y aparte las cualidades ¿Cuál es la cualidad de las características? Porque de verdad que eso le va a encantar a la gente Y nos va a encantar poder orientarlos un poquito más a través de ti Cómo nos va a ir este año del dragón Sí porque hay muchísimas cosas Y los rituales vienen Con todo Sencillos pero muy fuertes Increíble Charito Muchísimas gracias por todos los detallitos Chau